Ser empleado del transporte público en el país cada día se vuelve más arriesgado. Ser víctima de un accidente de tránsito es lo mínimo que un motorista o cobrador puede esperar en su trabajo. La violencia le está pasando factura a este sector. El flagelo de las extorsiones y los asesinatos lo vuelven un trabajo peligroso y un tema del que ningún empleado quiere hablar. En lo que va del año, al menos 50 personas, entre empresarios, motoristas y cobradores, han sido asesinados. Todos atribuidos a represalias de las pandillas por negarse a pagar la extorsión o incrementos a la misma. Sumado a los crímenes, los empresarios reportan al menos 72 ataques a las unidades del transporte colectivo. ¿Pero qué están haciendo las autoridades sobre el tema? En marzo de este año, la Asamblea Legislativa aprobó una ley anti-extorsiones, la que contempla una serie de medidas, entre ellas aumentar las penas para aquellos que sean procesados por ese delito y la restricción total de la señal de las telefonías en las zonas aledañas a los centros penales, de donde, según las autoridades, salen más del 50% de las extorsiones del país. Este es un informe de Raquel Herrera.